Todos los asistentes a nombre del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y dentro del marco de su 25 aniversario, le damos la más cordial bienvenida a este evento que es el conversatorio de los presidentes del Instituto. Este evento viene con un objetivo poder compartir las experiencias, conocer presidentes del Instituto Estatal Electoral durante sus cuestiones y abrevar la experiencia de los exfuncionarios que paso a paso fueron construyendo este Instituto Estatal Electoral. Participan en este conversatorio el doctor Cipriado Flores Cruz, el maestro José Luis Echeverría Morales el maestro Alberto Alonso Plenio y como moderador tenemos al maestro Gustavo Benfuelo Nájera el maestro presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a quien cedo la palabra para conducir este evento. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer y es un honor el que el día de hoy podamos estar en este acto, un acto que tiene un doble propósito. El primer propósito es tener un intercambio con los expresidentes del Instituto en sus distintas épocas a efecto un poquito de recordar y de que nos platiquen cuáles fueron las principales experiencias que cada uno de los expresidentes vivió durante su encargo y de alguna forma en estos 25 años, en el marco de estos 25 años que el Instituto está cumpliendo y que está conmemorando ¿cuál pudiéramos rescatar en cada uno de los periodos como los principales aportes que se tuvieron durante cada uno de estos periodos a la consolidación no solamente de la democracia en la entidad, sino en la consolidación de lo que hoy es el Instituto Central Electoral y de Participación Ciudadana de Guadalajara? El segundo propósito del encuentro y de la charla el día de hoy es que el Consejo General actual del Instituto pueda rendir un homenaje y hacer un reconocimiento tanto a los expresidentes como a los consejeros y directivos de cada uno de los periodos que fueron pasando por la historia de las paredes de esta institución. Entonces, la verdad es que me voy a tomar el atrevimiento de poder moderar de alguna forma este intercambio de reflexiones a efecto de que los expresidentes puedan platicarnos un poco alrededor de que ellos nos quieran contar de la historia que ha enmarcado al Instituto. Por lo cual, me da mucho gusto que el día de hoy nos puedan haber acompañado con los señores expresidentes del Instituto y siempre de todos en los escuelos. Un poquito para recordar. Fue en el año de 1992 cuando nace el Instituto Estatal Electoral. Y en el periodo del 92 al 95, era presidido ese instituto, como ustedes recordarán, todavía por quien fungía en ese momento como Secretario General de Gobierno de la entidad, siguiendo un poco el modelo a nivel nacional. Es así que, si los datos no nos fallan, y si nos fallan, seguramente alguno de ustedes nos ayudará a corregirlo. El primer presidente del entonces Instituto Estatal Electoral fue el entonces Secretario General de Gobierno, el ingeniero Lino Celaya. Posteriormente, después de Lino Celaya, vino como Secretario General de Gobierno, como Presidente del Instituto, el maestro José Antonio Márquez Uribe. Y posteriormente, después del maestro Márquez Uribe, vino como Secretario General de Gobierno, el licenciado José Antonio Estefan Llanca. Es durante esta presidencia, o durante este momento, en el que hubo tanto la figura del presidente, que era una figura desde la Secretaría General de Gobierno de Gobierno, pero a mí me tocaba operar, aterrizar, dirigir y ejecutar todas las actividades del instituto, que era la figura de un entonces director general. Posteriormente vino la reforma electoral de Oaxaca, en 1994. Ya dio pie a otro tipo de conformación de los institutos, y es cuando viene como primer presidente de este instituto, como presidente ciudadano de este instituto, ya sin la figura que estaba en el marco de la aprobación de las elecciones, el Ejecutivo del Estado, viene el maestro Cipriano. Nuestro Cipriano Flores vino como primer presidente en esta nueva formación del instituto, y estuvo como presidente de este instituto del año de 1995 al año de 2002. Posteriormente vino como presidente del instituto en 2002 y hasta 2011, el licenciado Luis Echeverría, que ya también traía amplio caminar dentro de las paredes de esta institución. Posteriormente vino el maestro Alonso Criollo, en el periodo 2011-2014, y es por la reforma político-electoral nacional de 2014, que se le ha pasado a una nueva configuración del Consejo General del Instituto, y que tiene la conformación que actualmente prevalece en el instituto. Si los expresidentes están de acuerdo, y si el público nos lo permite, lo que tendríamos a continuación sería, yo le pediría a cada uno de ellos, así del orden en que fueron presidentes en el instituto, un poco que nos tratarán de relatar su participación en torno a tres cosas, si están de acuerdo. Más o menos, ¿cuáles fueron, un poco para motivar la intervención y el intercambio de ideas y de reflexiones? ¿Cuáles fueron, durante su gestión, los principales cambios legales que se presentaron? ¿Y qué efectos tuvieron al interior del instituto? ¿Cómo fue, cómo era, la organización electoral en el periodo en que cada uno de ustedes estuvo? ¿Si se incorporaron nuevos procedimientos dentro de la organización electoral? ¿Cómo se llamaba, cómo se llevaba a cabo el periodo, el intercambio de los votos? ¿Si había, qué modelos había que utilizar, por ejemplo, para las boletas electorales? ¿Este tipo de cambios, cuáles fueron los que les tocó implementar en cada uno de sus periodos? ¿Cuáles fueron los principales retos o las principales experiencias que recuerda cada uno de ustedes durante sus periodos en este programa? Si nos lo permite de público, empezaríamos un poquito con esta primera ronda de reflexiones. Yo le pediría, si se pasan de diez minutos, me permitiría, nada más ponerles uno, dos, tres, seis o seis a la mano. Tocamos la campana. Y le pediríamos, Maestro Secrano, que nos quiera ser conveniente que empezáramos. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, muchas gracias por la presencia de ustedes, José Luis, Alberto. Bueno, yo tengo que decir algo personal, que estos 25 años, 22 de haber regresado a Guadalajara, son muy felices, y no me quiero regresar a México. Entonces, en estos años he sido muy felices, mi tierra que me invitó de nuevo a organizar las elecciones, porque en el 94 el licenciado Diódolo Carrasco nos pidió un esquema de los grandes contenidos que deberían tener las normas electorales en Oaxaca. Y el licenciado Arturo Núñez, que aquel entonces era director general del IME, me dijo, pues yo tengo aquí un oaxaqueño que yo no lo supo. Yo era director general de la Comisión de Renatación de Núñez. Bueno, pues ahí te vienes en Oaxaca. En una hora le explico al licenciado Diódolo los contenidos de la ley, de qué mecanismos había que hacer para formalizarla, y nada más. Y le gustó, más va a traer los diputados, a la gente que decide en Oaxaca. Y nos dedicamos a elaborar la ley electoral en el 94 y 96. El licenciado Diódolo era una anécdota. Me decía cuánto nos iba a cobrar por la ley, por el procedimiento. Le dije que a mi tierra no le cojo. ¿Por qué? Porque mi tierra me ha dado expresión. Me dio la oportunidad de ir a la universidad, ser estudiante, recibirme en la universidad. Me dio de comer. Le digo, si usted quiere pagarme, pues déjanos una trayuda de un fiscal. Y ya, ahí está mi compadre Juan José, Jiménez Pacheco, que lo pueda atestiguar. La ley le fuimos a dar la otra, bueno, final, punto final, en Huachulco. ¿No, compadre Juan José? En Huachulco, en Calzón de Valle terminamos la ley. Entonces, claro, no lo puedo decir que había una lucha salada. Evidentemente. Entonces, se acabó la ley y yo me regresé al Instituto Electoral, Federal Electoral. Y un día me habla el licenciado Diódolo Carrasco. Me dice que si yo quería ser presidente del órgano electoral. Le dije, licenciado, la verdad no, porque no conozco Oaxaca. Porque Oaxaca es un mosaico. Y yo creía que todos los guajoteños éramos como los herrános. Buenas personas, bien ordenados. No somos realmente hacedores de poder. No buscamos el poder. Estamos contentos en la sierra. ¿Por qué estamos contentos en la sierra? Porque tenemos más cerca de Dios. Entonces, pues dijo, la verdad no, licenciado, muchas gracias. Porque entonces, el gobernador proponió una tabla para el presidente. Digo, si voy a ser yo para traerme la tabla, pues no. Me dijo, ¿tú vas a ser? Bueno, eso es lo que pensamos. Cuando me voltea a México o no. Y ya me mandó a llamar a México. Está bien, licenciado, voy a aceptar la presidencia de ese impuesto. Pero por dos condiciones. ¿Cuáles? No me obliguen a marcar un penalti en la mitad de la cancha. Pero no se lo voy a matar. La primera condición. ¿Cuáles? Segunda condición. Ahí mando yo. Nada de que consejeros ni directores. Ahí mando yo. De ahí ni sido yo. Ahí está el consejero Ojo, que lo puede decir. ¿Quién mandaba? Entonces, organizamos las elecciones. Y tomo la presidencia. Me acuerdo de otra deuda. Era el secretario general del licenciado Mahut. Y me digo, licenciado Mahut. El eterno Mahut. Me digo, Cipriano, me cabe decretar la mitad de mi chamba. ¿Por qué? Porque tampoco permitimos la intromisión del gobierno en las elecciones. Los problemas tenemos que resolverlos nosotros. que era la responsabilidad de la institución. Y me tocó estar ahí ante mi amigo José Luis, que me acompañó como secretario federal. Porque también manejó. Y me dijo, había dos funcionarios importantes. de la institución 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 de la institución. Perdón por echarle flor a usted. Y ahorita te toca echarle flor a usted. Entonces, así se organizaron las elecciones. y la verdad me siento muy contento por esa parte de mi vida de haber aceptado la presidencia y lloré hasta 2002 porque así lo estableció la ley si no me sigo como ahorita no me viene a quitar muchas gracias gracias muy buenas tardes a todos y a todas mis amigas consejeros compañeros de nosotros como un hilo como estaba Santiago nos tocó una etapa que dio en Oaxaca el primer órgano de la ciudad porque si bien teníamos un presidente era secretario de gobierno y no dejaba en ese sentido de que todavía había injerencia de gobierno en los procesos electorales ese cambio se da en el Santo Domingo es donde se lleva a cabo todo este tipo de actividades que tenemos por el partido para buscar un código que pudiera estar acorde a la ciudad acorde al estado de la ciudad que había hecho situación que en su momento era difícil Oaxaca con 70 municipios y 418 que traíamos ahí en los municipios creo que para todos los expresidentes estamos aquí el gran problema ha sido y los nuevos y los nuevos ahorita son precisamente los sustos y los niños como como lo limitábamos como actuábamos como se trabajaba con ellos porque tomaban oficinas secuestro de funcionarios nosotros nos tocó estar 7 días 7 días ahí encerrados con la gente mismo prendía su anáfra y por un chile ahí a costar y nos ahogaban pero eran situaciones que se dieron pero que había una un desequilibrio en cuanto a fuerza de partidos teníamos había el número de voz que había tenido que era el número de representantes que tenía un partido político que había llegado a tener hasta tres representantes políticos en este caso el PRI tenía tres representantes pues era un consejo verdaderamente enorme que estaban que estaban distribuidos por así decirlo con un representante común que era que los los dirigía y esto obviamente obligaba a que el órgano electoral tuviera que tomar decisiones de manera conjunta con los propios partidos pero sin respetando el área de usos y postulistas porque desde el 92 también ha habido injerencia en querer entrar en querer siguiendo como partidos políticos dicen el principio que hubiera las plantillas la plantilla roja pues ya más o menos se imaginaba la plantilla verde la plantilla escuta entonces todo esto fue en un año para el trabajo que se elaboró conjuntamente con Cipriano y con Guajosé tenemos el catálogo el único que está de usos y postulistas en el estado y que ha servido creo yo bastante y que es un catálogo que se tendrá que actualizar en su momento porque ya tenemos municipios casos concretos San Sebastián Tufla que lo tenemos ya pegado en la ciudad no puede seguir siendo un municipio de usos y postulistas cuando tenemos más de 50 60 mil habitantes en los años entonces y se ha dado esa parte de 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 el órgano electoral el problema ha sido y se tiene que encontrar una una salida más en este caso creo que sobre todo no perder esa esencia de los usos y postulistas pero también no perder la legalidad que era uno de los temas como encomendábamos el derecho positivo con los usos y postulistas nos tocaron conjuntamente en mi caso estar 20 casi 20 años desde el 86 me tocó ser el presidente del comité este año 19 que fue uno de los últimos que se hizo seis años como secretario general un año de asesor de disciplina y nueve años de consejero electoral presidente entonces eso permitió que fuéramos teniendo cada vez más más cerca en este sentido el poder ayudar a los municipios y postulistas y poder acercarnos a lo que ellos querían pero como ellos lo querían no como nosotros lo queríamos porque empezamos con la primera de las elecciones asunción la comunita fue un ejemplo muy claro que fue la primera resolución del tribunal que obligó a el órgano electoral a que recogieramos esa situación que no se llevó a cabo como nos está pasando en ese sentido hemos transitado por lo menos fue parte del tránsito muchas gracias muchas gracias profesor Echeverría maestro Juan Lucho bueno pues muy buenas tardes a todas a todos ustedes igualmente es un gran gusto estar de nuevo con la entidad de Oaxaca un gran gusto que nos hayas invitado a esta reflexión inédita en la historia del Estado pues un honor para ustedes esta mesa esta reflexión con el doctor supliano nuestro maestro con su doctor Juan Lito y con José Luis Echeverría igualmente bueno yo quiero aprovechar esta oportunidad de este evento inédito la vida del Estado de Oaxaca donde se convoca precisamente a los presidentes de los consejos para hacerse un pertenecer sobre no solo sobre su gestión sino sobre el papel de la prensa que ha tenido el instituto de la construcción de la de la de la democracia de la democracia yo traigo una idea muy muy rápida y se refiere al hecho que la actual situación histórica que vivimos da cuenta de que el instituto ha entrenado y ha funcionado bien en las distintas etapas que la historia ha realizado la narrativa de Zimpián de los servicios que son extraordinariamente directas ellos nos dicen que el instituto funcionó bien en la etapa histórica del partido hegemónico en Oaxaca funcionó muy bien también en la etapa de la alternancia en donde a mi me tocó conducir este órgano electoral funciona bien en este momento donde hay una alta distinción donde existe una gran competitividad de los actores políticos y se presentan elementos idénticos en la en la en el de venir de la democracia europea perdónen por el todo conceptual que utilizo pero bueno a mi me dio una gran oportunidad para reflexionar sobre este gran tema pero además yo quiero expresar algunas ideas que me acuerdo que cuando estaba al frente del consejo no las hice a veces por falta de tiempo porque no vieron cumplirse en este apacelado y hacer que significa el presidente en el instituto sin duda yo recuerdo las sociales del instituto y estaba con una atmósfera de pasión extraordinaria cosa que oportunamente no sucede aquí que parezca sus pensamientos son un poco más de inventar hay un par de ideas hay un par de conceptos que me gustaría plantear uno me parece que comprender la es recordar un poco el lugar que la política ocupa en el todo del sistema hay una frase muy sugerente que utilizo frecuentemente para definir esa temática que es la política y utilizo esta expresión de Nikos con Lázaro en un texto clásico de la mitad de las últimas tres décadas del siglo pasado él la define como la instancia donde se articulan y se condensan la totalidad de contradicciones de la unidad social y me parece a mí siguiendo esta idea que esta expresión puede ser muy útil para comprender esos 25 años de la historia del tiempo en donde paso a paso se expresan las contradicciones las fortalezas y las debilidades del sistema político oaxaqueño en el instituto se entrecruzan los apasionados proyectos de poder de todos los grupos en la sociedad política oaxaqueña a tiempo que también aquí se expresan las virtudes los vicios las creencias las molestias las esperanzas etcétera de los actores políticos y de los que corresponden a la sociedad civil esa expresión de las particularidades de la cultura histórica por la que atraviesa y de la correlación de fuerzas políticas existentes decía en un texto preciosísimo samuel puntito que una forma de vivir el valor la capacidad de las instituciones es pedir su capacidad adaptarse al devenir del tiempo al devenir de la historia el instituto digno en este momento ha demostrado que ha aportado una ha aportado una tarea esencial en la construcción de la democracia europeña y ha funcionado bien en las épocas distintas que he vivido en donde la hegemonía del partido único y en el momento de la gran diferenciación y de los sistemas competitivos hoy vendida este consejo general en estos 25 años de historia me parece que lo que se demuestra es que hay varias constantes importantes uno es el incremento de la participación política si uno ve la estadística de participación puede ver con sus excepciones un incremento de la participación política sin ninguna duda me parece a mi que sobre todo en las últimas administraciones hay un esfuerzo como parte de los consejos generales correspondientes de construir institucionalidad nosotros cuando llegamos al instituto nos contaron nos enfrentamos nos encontramos con una circunstancia especial por un lado entonces teníamos conciencia de que nos desempeñábamos en una coyuntura histórica de alternancia y esa coyuntura histórica obviamente marcaba fundamentalmente las preocupaciones del consejo general y esas preocupaciones esas preocupaciones por supuesto que animaban los esfuerzos de diálogo de consenso y también de construcción de institucionalidad la que me tocó pues seguir el consejo general de los milos a fin catorce me parece que además de este elemento de de darse en un entorno transicionalista en el entorno de primera internancia sucede que se integró como conciajero de muy alto nivel y muy proactivos y también hay que decirlo con posturas muy diferenciadas con respecto a sus visiones políticas y a los funcionamientos de institucionalidad esto obligó esto obligó esto obligó a a a la necesidad de diálogos permanentes diálogos intensos y de interpretar los esfuerzos de construcción de institucionalidad bueno en lo que corresponde efectivamente con los con las preocupaciones que que enfrentamos para entender un poco a billón que nos circuló es que el instituto tuvo un momento de ocupación esterilada con respecto a la reforma electoral de los milos el instituto del proceso federal hizo la propuesta base sobre la cual se desarrolló esta propuesta y tenía por lo menos tres o cuatro elementos fundamentales uno que se integró a los consejeros como funcionarios de comisiones de práctico permanente eso significó que los consejeros eran de tiempo completo tenían que realizar un trabajo estructurado y por supuesto tenían que contar con las oficinas y el personal necesario para el funcionamiento en materia de ayuntamientos de sistemas normativos internos igualmente se avanzó el tema de consensual la relación con los municipios de sus hijos en el tema de los procesos de armonización y de las consultas comunitarias igualmente con el tema de la comisión de quejas en el tiempo que dio paso a la conformación de esa comisión de quejas y a la formación de la unidad especializada en la materia otra 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 muy importante en el instituto con el que tuvo las transmisiones en el caso público es precisamente lo que se refiere a la a la a los recueltos de votos que en esta ocasión se hace extensiva a las elecciones de diputados y a las de concejales los puntos en esta reforma que no fueron esta iniciativa pero que tuvieron un peso importante en la vida del instituto y que se refiere a los nuevos derechos de los representantes de los políticos en los procesos electorales en que participaban finalmente con esta actividad que he huido hacia la cuestión de los gobiernos que tuvimos que enfrentar tuvimos más obligaciones y menos recursos es tal vez la gran dificultad que enfrentamos y que significó al final dejar una deuda que tuvimos que padecer igualmente del consejo general actual en el tema de la de la participación el instituto efectivamente el consejo general efectivamente condujo un proceso electoral que fue un lado participativo de las elecciones intermedias pero lo hizo con un gasto mucho menor al el crecido en el 2010 y en el 2016 gastamos 40 millones menos que en el 2010 y 50 millones menos que en el 2016 bueno finalmente la conclusión de esto quiero decir que la conclusión que tuvimos en aquel momento o que todo en aquel momento y que incluso me parece válida para este es que el instituto ha tenido un papel relevante en el modelo de democracia formal que es el Estado y que es una réctica del país que ha hecho posible la efectividad del sufragio como exigían los padres de la revolución mexicana y que ha propiciado procesos electorales con un buen nivel de confiabilidad no ha sido capaz al contrario no ha sido capaz de incidir en la calidad de la democracia y en la reducción de los contrastes sociales creo que el instituto está en un camino ascendente en términos de su profesionalización para proteger y legitimar los aspectos formales de procesos comerciales también creo que puede incidir mucho más en la elevación de la calidad de la democracia oaxaquera me parece que este es un momento histórico en el que hay que reflexionar sobre la gran problemática del sistema y el papel que el instituto desempeña en la misión en su función esencial como ámbito de la democracia no hay más que declarar nuestro reconocimiento al trabajo realizado sin embargo el reconocimiento de la baja calidad de la democracia y su constitución como variable determinante en los estados sociales no parece que también debe ser perfeccionada debe ser escuchada tal parece que las ideas previdencias del sistema no hablan de derechos si no se creeran un modelo indistinto un modelo que contraponga que se contraponga a esas inercias perniciosas en el sistema y que aún en su complejidad me parece que el instituto en alguna vertiente puede adoptar el asunto que me parece también destacable que el instituto puede trabajar más en temas de entregamiento social y en las vastas temáticas que lo han robado me refiero pues a participación cultura cívica derechos humanos derechos indígenas etc nuevamente digo que este tipo de eventos de debate de debate público son extraordinariamente importantes para toda la conciencia del momento que estoy con que vivimos y por lo cual lo estoy haciendo nuevamente de reconocimiento yo quisiera hacer un doble reconocimiento uno por los han ya empezado a esbozar los señores expresidentes con algunas particularidades incluso relatos acompañaron cada una de sus gestiones y el segundo reconocimiento que tengo que hacer es porque no tuve necesidad de pedirles que se ajustaran al tiempo y ellos solitos lo hicieron y cosa que se agradece doblemente yo pienso que una de las formas en las cuales a través de las cuales podemos evaluar y medir distintas etapas de la democracia y distintas etapas electorales en la vida del Estado es como a nivel nacional digamos cada vez que hay una reforma política o electoral importante pues hay un modelo hay un aterrizaje de esa normatividad al final del día hay unos resultados y de alguna forma el modelo de la democracia electoral siempre es perfectible se ajusta el modelo y nuevamente las cosas vuelven a cambiar creo que a lo largo de 25 años el instituto a través de como decíamos el otro día a través no solamente de sus directivos sino de los miles de héroes ciudadanos que a través de los consejos distritales consejos municipales casillas electorales ha enfrentado se podrían contar un sinnúmero de historias que todos los que están aquí presentes van a entender que a veces son historias en realidad heroicas con la finalidad muchas veces a veces de salvaguardar los votos que están depositados en una urna cuando existen actores que impiden que esos votos sean contados o sean etc. pero regreso al sentido de que una de las formas en cómo podemos conocer es a través de los resultados de cada una de estas transformaciones de modelos electorales en su mundo en los últimos 25 años creo que un cambio importante sin duda fue el establecimiento aquí en Coraca de la ley electoral local que da inicio a este instituto hay una transformación importante que todos ustedes conocen a nivel federal que fue la reforma de 1996 la reforma de 96 que vino a cambiar completamente el modelo con el cual se hacían elecciones en el país y de alguna forma a raíz de las elecciones del 97 es cuando pues empiezan a existir elecciones en el país de forma más equitativa probablemente no en la mejor forma pero en una forma de acceso que tuvieron los partidos a prerrogativas que antes no tenían y que les permitió participar de forma diferente en la vida pública del país posteriormente a lo mejor vino después la reforma de 2006 2007 2008 yo quisiera un poquito a raíz de de estas de estos cambios o estas reformas político-electoriales nacionales que sin duda también tuvieron su referente local pues a cada uno de ellos les tocó implementar en la entidad algunas de esas reformas ¿o cuánto es nuestro Cipriano si nos pudieras compartir ¿cuáles fueron los principales cambios en el modelo político-electoral local que durante tu periodo como presidente le tocó a este punto implementar y qué resultados en la entidad muchas gracias yo creo que el primer mar yo recuerdo un principio que creo que varios de ustedes me lo van a recorbar el primer principio que manejamos en el instituto junto con los consejeros de autoridades directores es el principio de la paz social en la ley la paz en los pueblos por encima de la ley yo sé que ustedes algunos abogados dicen es que esa es la ley no la ley sirve de la paz con la justicia y siempre las decisiones eran para la conservación de la paz en el estado es el primer principio si un pueblo se enfrentaba buscábamos la consejería yo recuerdo en un pueblo voy a decir su nombre pero luego los críos en un pueblo echamos un lado para ver si se quedaba con la justicia ya que no había banderas de conseguir o o salíamos disparados en una asamblea general con riesgo de nuestra vida ahí nos echaron a correr por ahí por el libre pero nos enfrentamos la asamblea en los hinchas o cualquier lugar buscando la paz de los pueblos primero era la paz porque yo recuerdo que decía el licenciado José Murano decía que el éxito de las elecciones en Oaxaca se mide por el número de muertos y el número de conflictos entonces me quedó la idea de que aquí no debería haber conflictos no debería haber muertos primero objetivo del instituto que las elecciones fueran en paz si había que trabajar el noble había que trabajar el doble por encima de la ley de la paz pero ahora por ejemplo yo lo veo en los tribunales por encima de la paz de la ley no sé si están de acuerdo conmigo pero así para mí así debe ser la ley es un instrumento de la paz y de la justicia no al revés entonces esa es una cuestión muy importante ahí a eso nos dejamos yo recuerdo que al final del 95 me invita el gobernador quebró a la cena de año nuevo a mí y a mi cosa el reconocimiento del trabajo que habíamos hecho tanto mi secretario federal y el director federal y me dice siempre hago felicidad mañana pasado mañana me voy a ir a Canadá porque ya hay paz en la paz pero debemos aquí a los consejeros y a los consejeros me sentí potento porque me comentaron una anécdota en 1986 en las elecciones de Oaxaca en la elección del licenciado de Nadio Ramírez el licenciado de Nadio Ramírez se dejó un año a conciliar con su pueblo un año me decía Dios lo era secretario de la Nación y un año no vi al gobernador y un año no lo vi porque el gobernador se dejó a conciliar con su pueblo y ahora dejamos más o menos 10 municipios en el municipio sin muchos problemas que era más bien definición de la ley de mi vida esa era la prioridad y para mi gusto sigue siendo la prioridad hoy en Guajara no va a haber inversiones no va a haber desarrollo en nuestro estado mientras las calles estén llenas de gente protestando debemos de pensar en este estado necesitamos inversiones nadie va a llegar a su dinero en Guajara si hay movilizaciones y esa es la gran tarea de la autoridad electoral no importa oye que tal el pueblo no vota la mujer no importa se va a haber conflictos ahí no importa ya votará mañana pero dejemos ahí esas cosas ah pero yo lo comprendo también pues acuérdate que hay que estar una mujer y hay conflictos en el pueblo bueno yo creo que hay que sumesar las cosas hay que ver donde hacemos daño no nos podemos calmar las cosas porque hoy en Islam yo me estoy diciendo hay un peligro en Islam podemos revertir en contra del instituto en contra del tribunal en contra del tribunal federal a la goma esas instituciones si no nos entienden entonces es mejor que el tribunal diga vaya a otra elección y ya nos vamos a otra elección se acabó yo creo por esa razón digo eso es el primer elemento ya que nos encuentran y así lo decidimos nosotros primero está la paz y en Oaxaca debo decir lo siguiente empieza desde mi punto de vista 95 empieza la competencia electoral fuerte el PRD comienza a ganar doble de presidencia municipal se van igual hay una gran competencia y tenemos que abrir ese camino hoy fui candidato de la Sierra Juárez no me calzó el tiempo para la reputación de la casilla voy a ver a Aline si me daban una prórroga de 5 días para completar mi representación en la casilla ¿sabes que me dijeron no? no oigan si no es una garantía de mi partido para que yo pueda saber si gané o perdí o mi voto son reales efectivos me dijeron no es que así es el procedimiento que no pues yo le dije a Aline al diablo usted es su procedimiento porque el tiempo que estábamos nosotros en la elección llegaba un partido un día antes oye si crean no tengo la reputación de 5 casillas pues no habrá la razón a ver mi secretario general acredita ay si no quiero pues te despido no pues si había que darle transparencia a la elección y ahora no se puede porque se lo ponen en tribunal es decir oye por el bien de la por el bien de la transparencia no me permitieron ni representar ni no supe qué me pasó en 50 casillas a la ufobia cosechado a poco por eso digo yo creo que es importante pensarlo que la gran lucha del oro electoral hoy y ayer y siempre es la cuestión de la imparcialidad de su portero aquí sufrimos él yo él sufrimos presiones claro que sí nos llamaban diputados oye hay de encargo al distrito aquel claro que sí oye hay de encargo al municipio porque hay que un negocio diceamos que sí pero no obedecíamos a nadie debemos de obedecer nuestra conciencia a nuestros principios nada más si el gobernador te dice oye con el licenciado murat que no acepté el licenciado diodoro en compensación de mi trabajo me ofreció una notaría ¿saben cuánto lo acepté? no porque he hecho perder el instituto no yo he hecho perder el oro electoral no yo para decir oye mire ya le pagaban ya está su notaría ese fue el precio de por sí me acusaban de preista ¿no? entonces esa es la cuestión de la adversidad lo único que aceptábamos eran unos tortillas unos mañitos nada más y después de mucho tiempo de haber decidido la elección eso el problema de la adversidad es un problema real y lo sufrimos y nos llaman y nos tienen ante periodicas pues sí esa es la labor que nosotros tenemos que hacer ya lo dije somos como la red del fútbol si hay que sacar la tarjeta no le haces que sea un minuto uno para que las elecciones sean limpias transparentes y saben que que me pasó aquí en las elecciones y yo no pude yo quería reportar al INE todos mis ganchos de campaña ¿saben cuándo pude? nunca me pidieron demasiados requisitos y terminó nada más de una información porque no se podía oigan tengo aquí un grupo de muchachos que me están ayudando sí pero tienes que hacer que nos declaren la hacienda oigan si son coquesinos indígenas en la sierra pues no se pudo entonces declaré a la institución y te acerco lo que voy a decir declaré a la institución solamente 25 mil veces lo que podía yo declarar no se pudo por más que quería yo ser real y legal con la institución entonces y además otros candidatos gastándose a loco de la autoridad gastándose en promedio 10 millones de pesos en la elección cuando tope de campaña son 2 millones ¿acaso se puede hacer la elección aquí competitiva en el Estado? no aquí gana el que tiene más dinero ¿y cómo lo controlamos? pues nos hacemos a la vista gorda entonces yo creo vuelvo a poner la atención la cuestión de la imparcialidad si no somos imparciales no vamos a tener poder para convencer a nuestros ciudadanos que las elecciones son democráticas transparentes y marciales buenas y que se siente el resultado ahora ya nadie quiere aceptar el resultado y por último el asunto de los sucicultores maestro no entonces dos segundos nada más a mí me gustaría sin duda un tema de lo que me gustaría en esta charla puede ser el conjunto de sistemas normativos yo te pediría que te guardaras esta capsulita porque aparte no la tarjeta que tú dices para el tiempo pero me gustaría que dejáramos un poquito para una siguiente roma el primer premio que yo autorice me costó 50 mil pesos eso costó y eso cuenta una máquina que recibe las cosas ¿por qué un premio va a costar no sé cuánto costó ¿cuánto ? 20 millones no puede ser no nos quiero abusar de nada pero ven sin duda sin duda provocadoras incluso las relaciones del maestro don Cipriano con las cuales un parco algunos puntos que hemos puesto algunos algunos de ellos no pero sin duda que nos darían materia para reflexionar posiblemente en otras mesas muchísimo al respecto voy a retomar de algunas cosas que comentas sobre todo la importancia en nuestro video si Pleno reflexiona un aspecto de por ejemplo la importancia a lo mejor dejar de lado hasta un momento la legalidad por prevalecer incluso la paz social es un punto de vista que él que él disfruté y ponía en mesa y sin duda simplemente este tema pudiera este darnos para reflexiones y para debates interminables más allá de todo eso la importancia que tiene para las personas que estamos involucradas en la dirección de los órganos en este instituto el comprometernos con los principios de la función electoral uno de ellos es por supuesto el principio de imparcialidad la legalidad es uno de ellos yo considero que una de las cosas que de alguna forma ha venido avanzando solamente este instituto sino las leyes electorales en el país y el modelo de que el país es que hoy día tenemos procesos que involucran una serie de pasos algunos de ellos muy pocáridos pero que le dan de alguna forma certeza del método y eliminan la discrecionalidad entonces a lo mejor como dice el maestro Cipriano pues ganamos unas cosas y a lo mejor perdemos otras pero se está ahí en el tema de la discusión y seguramente nos podrá dar para mucho pero fiel al estilo del maestro Cipriano pues yo lo traté de provocar con algunas preguntas y él fiel a su estilo también contestó lo que nos quiso decir de esta casa y también de eso se trata a ver si con el maestro Echeverría sí lo logramos durante la presidencia del licenciado Echeverría uno de los cambios del modelo político electoral que se dio y que vino a modificar en mucho la forma de hacer campañas políticas en el país fue la implementación del nuevo modelo de comunicación el nuevo modelo de comunicación se dio Pepe en el periodo en el que tú estabas como presidente la implementación de la reforma de 2007 2008 derivada digamos de los resultados de la elección del 2006 que nos llevó de alguna forma a perdón por decirlo así la espotización ¿no? ya digamos la elección federal del 2009 y por supuesto ahorita nos comentarás de la elección del 2010 pero ya nos llevó a un modelo diferente de comunicación político-electoral y un modelo diferente de hacer campañas en el país o sea si ustedes recordarán a partir del 2009 ya desayunábamos sports comíamos sports cenábamos sports ¿no? este se dio todo un cambio en ese modelo ese cambio en el modelo fue importante y tuvo también sus repercusiones Pepe ¿cómo se vivieron estos cambios en la reforma político-electoral federal los que hubo consecuentemente en la elección local y cómo pudieron aterrizarlos y cómo se vivió la elección del 2010 claro que aquí en ánimo de equidad de circunstancias pues también Pepe yo le puedo preguntar y tratar de provocar alguna pregunta y también a lo mejor Pepe en igualdad de circunstancias si quiere responder lo que él considere ¿no? pero ojalá que nos puedas este comentario no, ahí es muy importante efectivamente teníamos 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 como dices desayunar no necesito las cosas una situación que a los partidos fueron los que más este daño les causó por eso porque no pasaban sus pautas o las pautas que le pegaban a la janta que le dio a la cruz se quejaban que tenías que entregar en determinado formato y se entregar en el formato no se distribuían de esa manera todo eso fue llevado a que los propios partidos pues como si no se fueran por la lucha no había una regulación tan importante de decir estamos dando un seguimiento a los esports como hoy entiendes exactamente que conocer qué estación de horario a qué horas cuántos minutos cuántos segundos manuales etcétera etcétera sino que era sabes que si se pudo así lo vivimos nosotros si se pudo adelante si no hay que verlo en la comunicación en los medios sobre todo Oaxaca que en Oaxaca prácticamente dos o tres periodos en ese entonces eran los que fugían los que podíamos nosotros llevar a cabo y en algunos en algunos distritos en los que se podía o que había un sistema de carne con tus TPE que había un cabrón y un cabrón entonces ahí podíamos utilizar nosotros los medios en este caso para poder los partidos políticos y yo de los electorales poder llegar a los electorales que ese es un tema importante también gracias a estos esports se logró también una mayor participación ciudadana pero menos en el interior de nosotros porque eso permitía que los partidos políticos o bien que la ciudadanía se diera cuenta de que teníamos elecciones porque en Oaxaca te das cuenta que hay elecciones pero en la ciudad pero en los municipios de sus costumbres San Miguel que San Miguel por ejemplo se daban cuenta que la fecha de elección nunca sino hasta cuando llegaba la gente de capacitación a reclutar a los funcionarios electorales y se les informaba que ahí iba a haber un proceso electoral en el que se iba elegido el gobernador son diputados los presidentes municipales entonces todo esto en el en el en el ámbito electoral trajo un avance desde mi punto de vista que fue ese en que los partidos políticos hayan tenido una opción más que la ciudadanía haya tenido también una opción más de conocer al candidato de conocer al candidato y de conocer a los partidos porque fue también una serie de de hacer un recorrido con todos los partidos políticos conocer a los partidos que los partidos políticos también creyeran en el gobierno electoral porque traíamos ahí el partido político que se había afectado al primero que culpa quien es el gobierno electoral si no salió una elección de los partidos es el gobierno electoral si salió mal una boleta el gobierno es el gobierno electoral no hay más culpables en las elecciones que el gobierno electoral y así lo vivimos lo comentaron ahorita los preps efectivamente el primer preps que nosotros todo eso si los dan un peso que también era un preps justo como así decirlo hoy se tiene uno que a lo mejor se cae que la no no funciona eso creo que tiene que caminar los hombres electorales de que efectivamente tenemos que buscar una manera de poder informar ese mismo día a la ciudadanía de cómo se obtuvieron los resultados con resultados de gracias que tenemos que no se nos atrase tanto porque ahora que se va atrasando el preps empezaban todos los medios todos los medios en cuentas de salida son medios que no todo el mundo empezaba a las 6 y media 7, 6, 6, 30 la gente ya empezaba a sacar algunas tendencias empezaban empezaban los expuestos entonces yo creo que en este sentido sí lo que correspondió a tener que no estuve como presidente fue una parte torana de los expuestos que ayudaron y que ayudaron también para que los partidos políticos se destrozaran entre ellos porque para eso se hacía un partido y le decía al otro lo que no le podía decir en la mesa de sesiones se lo decía en el spot entonces es algo que ocurrió y que sigo ocurriendo ya no traslaterado que lo siga ocurriendo y no es que hemos quedado en esta parte de no poder no poder o no querer avanzar creo que este es un proceso que se ha de pasar un proceso electoral también histórico una alternancia que se vuelve a dar en Oaxaca con sus cosas buenas y sus cosas malas como todas pero que salió se logró el objetivo que la gente saliera a votar y ese es el objetivo de los procesos electoral que la gente salga y emita su voto un voto razonado se hizo un ejercicio del voto de Estados Unidos que a lo mejor este puede haber sido el primero tuvo coca poca afluencia de votar pero no se debe de dejar sino al contrario seguir seguir el intento para que para que el ciudadano oaxaqueño que está en Estados Unidos puede decir su voto a ver si lo dice la tron también ahora pero si se tiene que seguir trabajando y sobre todo en este tema que es también gracias yo comentaba algo que lo que lo que lo que lo que es muy importante en relación de cómo ha venido evolucionando algunos instrumentos que nos hemos venido dando que nos permitan tener de alguna forma los medios de certeza por ejemplo mencionabas creando hace rato cómo iniciaron los PREPs efectivamente los PREPs han ido evolucionando de tal forma que creo que el día de hoy el PREP es un elemento que da mucha certeza con la elección el PREP que nosotros tuvimos en la elección 2016 los resultados que tuvimos del PREP coinciden o varían en menos de 0.2% respecto de los resultados finales no solamente de los resultados de la jornada sino incluso de los cómputos finales no solamente del partido ganador sino de todos los partidos políticos incluso de los votos los votos públicos o los votos independientes creo que por ejemplo ejercicios como el que llevamos a cabo del interno rápido también brindan certeza de que estos mecanismos han venido evolucionando sin duda el PREP es un punto muy específico o sea el órgano electoral se enfrenta con la tarea de que la jornada termina a las 6 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde las encuestadoras nacionales que contratan los canales de televisión salen a dar sus estimaciones ¿no? algunas veces a las 6 de la tarde otras a las 8 de la noche dependiendo de cómo esté la norma digamos pero a lo que nos enfrentamos es a una posibilidad de que anticipen un resultado o una estimación de un resultado o de un ganador a las 8 de la noche y el PREP o a las 6 de la tarde y el PREP a esa hora supuestamente empieza a funcionar el PREP empieza a funcionar de las 8 de la noche del día de la jornada y termina hasta las 8 de la noche del día siguiente y entonces ante esta necesidad de información y esta presión de información no solamente de candidatos medios de comunicación ciudadanos interesados partidos políticos se genera una presión mediática o una presión al interior para conocer los resultados una de las cosas que nos ocurrió en la elección del 2016 es que derivado de un mecanismo de recolección de paquetes electorales muy cuidadoso que implementó el INE como lo tiene que hacer en todos los procesos el proceso de recolección y de distribución de los datos para alimentar los preps pues se dilató ¿por qué se dilató? no solamente por el proceso de recolección sino también se dilató pues porque él fue copioso el número de votos en la jornada electoral fueron tres elecciones y el modelo para hacer el recuito primero de votos primero de una elección después de otra y después de otra y ya después procesar la recolección de votos bueno había casillas aquí mismo en el centro de la ciudad casi aledañas a la zona del instituto que eran después de las 11 de la noche cercanos ya a las 12 de la noche y no tenían los resultados ¿no? sin embargo en la mesa del consejo los partidos políticos o sus candidatos en los medios de comunicación decían que ellos con actas en la mano pues ya eran ganadores actas en la mano que todavía no salían de las casillas entonces por ejemplo el pre empezó el grueso del pre en la elección del 2016 pues empezó a alimentarse después de las 11 de la noche y funcionó perfecto ahí están las gráficas que dan cuenta de ello pero el resultado electoral ¿no? es algo también que genera o puede generar incertidumbre y aquí hay que apelar también a la responsabilidad política de los actores políticos que están en la elección para no incluso anticipar sus otros que ni ellos tienen esta este este conflicto nos lo vamos a volver a topar en las elecciones del 2018 porque en las elecciones del 2018 vamos a a a ir a las elecciones con casilla única en donde en esa casilla única se van a contar los votos para presidente para senador para diputado federal para diputado local y presidente municipal eso si no existen consultas populares si existen consultas también se van entonces aquí el instituto local junto con el instituto nacional necesitan derivar mejores procesos y mejores mecanismos que permitan que cada uno de los preps tanto federal como local estén fluyendo de mejor pero este sin duda es un reto al que se enfrentan los órganos electorales y que genera este de eh presión eh política y sin tumbre por los por los propios actores actores políticos eh ya nos adelantabas este eh respecto de de algunas de las implementaciones que les tocó llevar a cabo sin duda eh también hubo un cambio de modelo derivado de la reforma del 2012 en Oaxaca este con la conformación de este nuevo consejo y nuevas particularidades pero eh como como este este nuevo modelo digamos de integración del órgano administrativo y también de eh post reformas en este en esta etapa de la primera transición de Oaxaca ¿cómo enfrentaron ustedes la elección de los congresistas? bueno pues mira eh yo ya empezaba a decir pues me parece que la forma de carácter que el consejo general que me tocó decidido pues estaba estaba en esta instalación ¿no? hubo un lado derivado de la de la primera transancia que generaba muchas interpretativas en el instituto y por otro lado la particularidad de la educación del consejo y me parece así que era un consejo de subir a alto nivel y mucho activo ¿no? y entonces eh creo que la donde se concretizó pues se materializó esta esta síntesis pues de de circunstancias pues fue precisamente en la reforma del 2012 en esta reforma por lo menos hay dos elementos tres elementos este neurálgicos que retornan que después configuran el daba por el instituto y esto esto se refiere a a la formación de las condiciones de de consejeros de cada que permanece eso me parece que fue una cosa muy importante y que marcaba esta transición de la profesora de institución al modelo que el instituto nacional de educarles que ya tenía su trabajo de editar su suficientismo y que se parece que es el precedente de la historia de la historia de la universidad pues esos esfuerzos de profesionalización que también ustedes han llevado a cabo por otro lado está entero de los sistemas de la universidad ahí hay gracias a la intervención de esta de esta conciencia pues se hicieron adelantos muy importantes esta área pues estuvo contada por el consejero Victoria de la universidad y nuestra Gloria presentes en la elección que eran conocedores del tema que habían trabajado del tema y que introdujeron o que sigue confuciente algunas algunas cuestiones que fueron movidas en el tema de sistemas educativos en el centro incluso el nombre de esta época en la de las circunstancias y bueno lo más importante es que hay una visión muy amplia pro turista pro persona en esta incluyente en esta visión de la temática que que veníamos en esta aquí me pasa muy destacable el hecho de que había una gran de municipios por dejar la misma cantidad de municipios sin autoridades legítimas este fue un esfuerzo que se consumió mucho mucho tiempo de trabajo mucho esfuerzo mucho presupuesto de municipios en la lógica desde el lugar el menor número de municipios en la autoridad creo que al final tuvimos tres municipios que después en tribunales convirtieron en 19 pero que me parece que corresponde a un gran esfuerzo fue un momento de conclusión un momento de reanunciar de las expectativas un momento de incremento de la participación política bueno aquí también me gustaría mencionar dos programas que se crearon en internet que se crearon con la buena intención y que no recibieron el soporte que necesitábamos para llevar a su tarde uno de ellos era el programa de GED que utilizaron las compañías municipales y otro de ellos era el programa de social y de ciudadanía que fueron incluidos en el presupuesto de el 2013 pero que no tuvimos los recursos necesarios por parte del Congreso y de los responsables de las finanzas públicas en el Estado ese proyecto ese programa lo encabezaban Juan Pablo fueron dos de las cosas que lamentamos un poco no habían podido implementar muchas gracias si les parece ya ha sido abordado de ustedes este tema sin duda un concurso tan rico que es el tema precisamente de los chicos públicos de los sistemas normativos ya como decían de alguna forma que las elecciones por muchos y costumbres o por sistemas normativos como ahora son conocidas sin duda se han sacado más de bien la cana a los que han estado al frente de la construcción de estos procesos o incluso menos pelo como es el caso pero en la a partir de son conocidos los usos y costumbres ha habido ha habido una evolución en la óptica desde cómo el instituto mira bien o canta esas emociones hoy hoy día hay un marco normativo no solamente por la construcción local la ley electoral sino también se atienden criterios o jurisprudencias que han venido sacando los tribunales que en algunas opiniones ha permitido menor discrecionalización y mayor universalización de los derechos políticos electorales de los ciudadanos que habitan en el sistema normativo interno pero también desde otro punto de vista han socavado precisamente esos usos normativos internos sin duda es también este simplemente está este tema puesto en la mesa pues yo creo que daría para un análisis muy rico pero yo les pediría a ver si podemos hacer un ejercicio de síntesis y de reflexión de que en cinco minutos nos platicaran usos y costumbres hacia dónde va hacia dónde va esta nuestra suerte bueno de acuerdo desde la audiencia y no hay que ha habido una evolución yo digo que ha habido una inmunición en relación con los costumbres porque antes nos conquistaban por la cruz espada ahora nos quiere conquistar por la norma y en los tribunales el gran frazo de los poderes del estado se llama tribunal interpretando de una manera particular lo que son las elecciones de pues no 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 eso es lo primero no ha habido una evolución al contrario cada día se le hacemos mal la autonomía del segundo creo que pienso yo que también las autoridades electorales se juegan mal por defender la norma que está ahí me van a decir nuestra obligación jurada no también las normas interpretadas y pienso yo que pueblo que tiene tenemos más de 500 años de estar nominados por todos los medios las normas la autoridad el gobierno la escuela la religión nos tienen así un colonialismo real efectivo y todavía quieren que hagamos las elecciones como ellos quieren más que no nos metas en la agencia que está a 5 horas pues debo que venga y que vote entonces hoy estaba yo revisando la norma que la ley es esta el artículo 255 te dice claramente que la autoridad electoral tiene que ser vigilante pero no dice de que sancionador pero no dice de que cuando la obligación de la autoridad pienso proponer un cambio en ese artículo que diga el instituto estatal electoral a través de su consejo general debe defender preservar la autodeterminación del pueblo esa es su obligación porque así dice el artículo segundo de la constitución la obligación de esa autoridad de acá es defender a los pueblos respetarlos si tienen cumplidos medial ir con ellos sentar saben que ellos traigo como tres cuatro pueblos y ya que yo voy al instituto y me matan a un funcionario de tercera perdón pero yo nunca te he visto que el presidente esté ahí frente de la negociación de un pueblo vamos como el director del sistema normativo se tarda dos minutos y se va y nos dejan un cuate de tercera que trae sus manos supuestamente ese conflicto alguna vez platicé yo con los consejeros que todos son mis amigos oigan metas en mar vayan encabecen ustedes la solución de los pueblos necesitamos una autoridad comprometida con los pueblos de por sí están masacreados los pobres 500 años y todavía tenemos encima una autoridad que no toma digamos de manera directa el asunto y un tribunal que ya fui y le dije a los paquitrados y nos dijeron los menos uno es que somos indígenas también es sincero bueno se digan las que defienden a los otros oigan vamos a pelear su economía a muerte si esto significa mi renuncia renuncio así hay que estar comprometidos con los pueblos ¿por qué? porque los pueblos es la mayor riqueza que tenemos hoy entonces una propuesta muy sencilla un año siete meses antes que se apruebe el sistema que participen las mujeres en las agencias pero ya entreguen al instituto un sistema sanitario y ese sistema lo que va a ser ley para esa elección ya no hay ningún problema eso debe ser al aprobar el Consejo General el patálogo ese es el sistema prevaleciente en ese año y punto ese catálogo ah pero ¿saben para qué se era ese catálogo y ustedes lo tenían? no juegan el catálogo y nunca lo revisan oye este pueblo dice que participan las agencias oye bueno en tu patálogo dicen que no ¿cómo te contradices? entonces yo digo hay que revisar esos artículos revisar los apuntos por la experiencia que tienen ustedes los consejeros y proponer algo para ayudar al pueblo a emanciparse yo lo he dicho la situación de la mujer indígena se debe a una situación general no culpen a los indígenas de su situación cuando no se generan todas las mujeres están dominadas por muchos machos como yo ¿verdad? entonces yo creo que hay que cambiar las cosas y hay que modificar sí bueno gracias 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 como comentaba sin cuidar yo quiero aquí en este caso ¿qué está sucediendo? hoy tenemos 22 municipios que se bajan una lección hasta ahora situación que no se había dado pero insisto ¿por qué? porque es aplicar la ley sin que se tomen cuenta los dulces y costumbres de la cultura con los órganos constitucionales que algunas veces por el instituto yo creo que esa es la parte en la que tenemos precisamente que trabajar en que se vuelva a revisar ese catálogo de recursos y de fiel en que tenemos que desinunir municipios la región de partidos no es posible que veamos cuatrocientos y diecisiete todavía de municipios cuando tenemos la oportunidad de quitar o bajar un poco más de cinco municipios es un trabajo difícil hacer un trabajo difícil pero ¿qué se está haciendo ahorita? el tribunal echa la gente del instituto el instituto de la gente del tribunal el tribunal la sala la sala la sala la sala a la superior y hacer nada el tribunal está muy ahorita que tenemos conflictos que están en puerta 22 conflictos que vamos a tener en los que esperemos no tener pérdidas pero como no está lo árbitro sea la situación municipios que no han entrado los administradores por ejemplo municipios en los que tienes treinta días para que una elección tiene sesenta y milita días para hacer una elección cuando las condiciones no están dadas para un proceso electoral y que es lo que tenemos que hacer es ahí que nos tenemos que pensar que hacia dónde vamos a como los vamos a sacar llega la autoridad y la autoridad quiere su documento la autoridad no le importa cómo ellos quieren su documento por eso toman la oficina y por eso rompen libros y por eso hacen el caso porque también han de encontrar ellos que los están manipulando también es importante de las cosas el gran manipulador que existe en muchos hay mucho de muchos de los municipios o de los municipios que convienen en determinado momento a un determinado partido que están permitidos los partidos de los municipios están permitidos entonces yo creo que aquí la parte importante es que veamos hacia dónde vamos con los municipios que haya mayor sensibilidad por parte por parte de los órganos jurisdiccionales porque ahorita están haciendo eso desde el artículo 225 dice esto vamos el que sigue y están sacando las subiciones del mismo sentido pero ahí se va ya como quedó quedó a ver ya cuántos nos quedan ahorita como estamos no hemos podido instalar consejos municipales electorales se está haciendo por ejemplo creo que hay que reconocer el trabajo que está haciendo de manera conjunta el órgano electoral gobierno del estado y administradores para que podamos sacar adelante los procesos electorales extraordinarios creo que creo que es un un gran reconocimiento que hay que hacerles y que salió de una plática contigo de poder hacer ese convenio de apoyo y colaboración para que tuvieramos nosotros el uso realmente que nosotros tuvimos de una plática pero aquí no estoy de acuerdo con un punto de que dice Luis quien sabe que se bailan los partidos no los partidos no son una solución pasarlo a el rey de partidos no es la solución aquí nada más tomando un poco el comentario que hace Lucho Guerrilla yo creo que efectivamente tenemos que ser un trabajo muy fuerte para atender la problemática que existe alrededor de los municipios en los que actualmente no existe una utilidad constitucional emanada de la propia seguridad creo que nos demanda no no ver quien tiene una responsabilidad porque al final de cuentas esta responsabilidad desde mi punto de vista personal no está ni en los tribunales ni en el instituto ni en el ejecutivo los problemas están al interior de las propias comunidades que es donde se originan esos problemas problemas que en muchos casos ellos mismos no logran llegar a los acuerdos necesarios y que bueno van evolucionando pero sin duda creo que también conecta a nuestro sapriano es algo que tanto autoridades como el propio legislativo del estado creo que ahora se abre una ventana de oportunidad para poder posiblemente al menos revisar si es necesario legislar o que incorporar en la legislación para notar no solamente a las propias asambleas y a los municipios de mayor certeza en la realización de sus sistemas de sus actos perdón de sus asambleas o de sus actos electivos sin trastocar sus costumbres sino también notar la mayor certeza y la realidad de las acciones que tiene que realizar o el instituto o los tribunales en front de algo que yo mi particular punto de vista es que lo que debemos de cuidar y permanecer es algo que trae muy rico en el sentido del estado y que son efectivamente los sus costumbres yo creo que revisar si en los 417 municipios o por qué no más o por qué no mejor en algunos más deben prevalecer la elección de sus autoridades con su institución o no pero pero creo que al menos debemos de darnos la oportunidad de revisar de hacer una revisión actual y ese famoso catarro que todos ustedes conocen creo que existe un área de oportunidad muy grande para poder hacer una revisión puntual y actualización de ese que es el marco a partir del cual debe ser considerado tal vez un documento marco a través de los cuales se generan los actos selectivos en estas comunidades perdón me ganó la perdón por me ganó el punto de poder pasar algún comentario a los que ya hicieron aquí los colegas pero tus reflexiones por favor sí fíjate que las diferencias de comentarios que estamos mintiendo me parece a mí que da cuenta precisamente de la gran fortaleza institucional del órgano electoral en la medida que el crecimiento de esa institucionalidad es capaz de matizar esas opiniones personales en la lógica de ajustarse a la ley y me parece a mí que este tema de los usos de imposible también tiene que ser ventilado en esa óptica yo creo que para dar forma definitiva mi exposición a este tema yo empiezo diciendo que los sistemas normativos internos funcionan en la inmensa mayoría de los municipios del estado de Ecuador ahí me parece que hay una evidencia que no puede ser desleñada ahora hay que considerar varias cosas al respecto los sistemas están acosados de las acciones y sí sufre acoso de los partidos políticos de los grupos pragmáticos de los grupos de poder de los grupos fácticos e incluso este algunos algunas influencias no deseables de la de la globalización y del mundo de la de la de la comunicación pues pero hay que entender cuál es que a mí me parece que sí se contempla la ley es que estos municipios funcionan a partir de una institución central son un complejo institucional los sistemas normativos internos y uno de ellos de la asamblea debe ser considerado como una institución que procesa conflictos al igual que todas las instituciones al igual que el mismo instituto electoral procesa conflictos sintetiza conflictos y los resuelve no son totalmente anuales no son un paseo por el ya no 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 se ventilan pero esta forma de resolver conflictos sin ninguna duda tiene tiene el el apoyo de la mayor parte de la de la población los usos y costumbres los sistemas normativos que tenemos son sí como identitario de un poder extraordinario entonces esas relaciones de poder tienen tienen elementos excluyentes en algunos casos creo que la ley ha hecho bien vale la necesidad de la organización en muchos de los casos que decir que es una tarea que identifica que no solo de nosotros sino que también ustedes pudieran trabajar mucho en ese asunto en la lógica pues no sistemas vitales que son presionados por varias fuerzas pero que están en el corazón del sistema político son sí colores son funcionan como parte del equilibrio sistémico en el estado y tienen una función histórica histórica en la en el equilibrio y la estabilidad y la vulnerabilidad del estado creo que en ese tema sí es necesario mucha reflexión al respecto y sí trabajar con esta temática de la solución pero sí reconocer la gran tendencia gracias muchísimas gracias gracias a maestro creio a maestro chavarria a maestro flores muchísimas gracias por sus reflexiones les comparto un dato respecto de usos y costumbres que a mejor puede arreglar a varios en este auditor nosotros en el instituto acabamos de hacer un estudio sobre cultura política en Oaxaca e hicimos un comparativo entre los valores y actitudes de cultura política entre ciudadanos que habitan en sistemas normativos y ciudadanos que habitan en sistemas de partidos políticos los estudios estaremos presentándolo a el público en general y a los actores políticos y a la academia a los partidos en las próximas semanas pero les comparto un dato donde creen que hay valores más arraigados entre los ciudadanos entre los ciudadanos que habitan en sistemas de industrias y costumbres o ciudadanos que habitan en sistemas de partidos políticos efectivamente en sistemas los ciudadanos que habitan en comunidades o en municipios de sistemas productivos tienen más arraigados valores democráticos que los ciudadanos que vivimos en los países y yo creo que eso a la luz de alguna forma del análisis de la propia carácter de los estudiosos puede ayudar un poco a entenderlos a ayudar a entender o entender que esta riqueza multicultural sobre la cual se desabora que es algo que es algo que tenemos que ver lo necesario para preservar lo bueno y eliminar lo que no es tan bueno yo quisiera yo quisiera pedirles a todos ustedes que le brindamos por favor un fuerte aplauso y un reconocimiento a todos y un reconocimiento de la invitación de participar el día de hoy en este conversatorio como bien dijeron de una forma inédita Pero yo creo que es muy rico, a la luz de todos los que aquí estamos y a la luz de quienes también integramos actualmente al Instituto, poder escuchar de primera mano la experiencia acumulada de más de dos décadas de experiencia electoral en Oaxaca y que de una u otra forma se han contribuido a la construcción y a la democracia de Oaxaca. Por ellos y también por ustedes que formaron parte de esta institución y por la que de alguna forma todos los que se fueron reunidos, una mayor parte de los que se fueron reunidos, pues se llevó o se ha llevado parte de nuestra vida en este instituto. Yo quisiera también, si nos invitamos a todos ellos, un abrazo. Gracias. 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 Bien, vamos a dar paso a la entrega de conocimientos a los exintegrantes de los diferentes órganos que ha tenido el Consejo, el Instituto de Estataria Electoral, ya sean integrantes del Consejo General de las Juntas Generales. Para esto, voy a nombrar a los presentes, a los funcionarios que están presentes, porque tratan mucho de ellos, no son de ellos, pero voy a ir comprando para que pasen a recibir su conocimiento. A la licenciatura, por delante, a las 19. 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 Al doctor, Octavio Díaz Mundo. A la licenciatura, por delante, a las 19. 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 Gómez Pérez en representación de la licenciada Elvira Morales Pérez al licenciado Aril Orlando Morales Pérez A Horacio Rubio la anciana Paseo A Horacio Rubio A Horacio Rubio Al maestro Alberto Alonso Pérez Al maestro Víctor Manuel Juan Martínez Al maestro Don Pablo Morales García Al maestro Víctor Manuel Juan Martínez 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 Al maestro Víctor Al maestro Víctor Manuel Juan Martínez Al maestro Víctor Manuel Juan Martínez Y un reconocimiento también póstumo al licenciado Jacinto Chávez Flores, tiene a recibir su esposa Catalina Castellano Juárez. Bien, ahora sí, hacemos entrega del reconocimiento del maestro David Alonso de Los Alasco. Bien, el Instituto Estatal Electoral agradece la presencia de todos ustedes. Ustedes, nos esperamos en los siguientes eventos dentro del marco del 25 aniversario del Instituto. Muchas gracias.